Buenos días familia, aquí estamos otra mañana a darle aquí al tajo, voy a ver si la obra está ahí, que las tengo guardadas unos prados porque me gusta guardar todo esto para cuando es el saneamiento o no tener que andar echando de comer ni nada mirad, aquí es donde beben agua tenemos recogidita en una bañera con una boya para que no se pierda ni gota y ya os digo, me gusta guardar estos prados ya han comido aquí arriba dos días y ahora las abro para abajo ya comen ahí jueves y viernes y ya el viernes por la noche me las vuelvo a subir para arriba aquí para luego pasar ahí por el cepo mirad, todavía tienen comida para aquí, pero bueno voy a ver si las abro, que coman bien seguro que ahora nada más que las llame vienen que echan leche porque se lo saben ven lagarta, ven, toma ahora vamos toma, ven ligera, ven, ven bonita, ven, toma, vámonos aquí tengo esto guardado por aquí para abajo, que es bastante grande y así estos días de saneamiento ya tengo bastante con el saneamiento no estoy pendiente de echar de comer a estas aunque al otro atajo sí me toca porque he tenido que tener allí muchas vacas mucho tiempo desde que lo seguí metí vacas y ya no he podido volver a salir de allí vacas a cuenta el agua todo el verano entonces no comen nada pero aquí sí me gusta guardarlo sí puedo, hay veces que te surce que no puedes y no, y no eso mirad cómo se lo saben a la pasa bailarina mirad cómo se lo saben me ha hecho falta más que darles una voz pasa piruleta vamos ahí caretú, pasa bonito vamos ahí faraona pasa maravillosa pasa primera la antorcha en la primitiva que está la botija ahí la botija esta ya no la voy a llevar para la de esa la voy a dejar para aquí a ver si engorda algo porque está está la pantoja la margarita pasa la golosa la australiana ahí viene la cuqui vamos avellana pasa bonita mira la avellana esta tiene que hacer un vacón tremendo mira por aquí atrás me vienen las asturianas que estaban ahí echadas pasa ligera pasa muralla vean aquí la lagarta y la pantogina a la lagarta pasa bonita ya nos pasa aquí la pantogina esto no ha echado nada de otoña pero por lo menos está limpio aquí entre los árboles siempre come así veis estos días de saneamiento para aquí me olvido de echarlas de comer como están horras no hay que echarlas del pienso bueno había que echarlas un puñado pero claro no se puede mirad que contentas ahora hambre tienen poca porque han comido ahí arriba lo que pasa es que lo limpio pues siempre le gusta lo limpio siempre le gusta yo le di una vuelta al otro día aquí las paredes dejan mucho que desear por eso las cierro ahí arriba porque ahí arriba está mejor cerrado y de cara a que no me falte para el saneamiento pero mirad lleva esto guardado toda la otoña no tiene nada lleva aquí esto guardado desde primavera se comió en primavera y no se había multamente de vacas pero fijaros la diferencia las bolistas que son aquí tienen el regato que siempre tiene algo más de comida y se vienen para aquí a los altos a lo más sabroso el pasto este de los altos y la yerbina que sale para aquí en los altos en lo más secano nos gusta mucho hay veces que la vez que están lamiendo para aquí en los altos estos y los regatos bueno ni los han tocado que bocados pegados uy que ganas tienen de hierba madre y no las queda que padecen no las queda que padecen pues nada no tiene pinta ni de llover ni de nada dicen que ya va a venir a partir del fin de semana alguna borrasca a ver si es verdad miradla si es que fijaros el hambre que tendrán que en vez de pararse a comer recorren todos los pralos primero eso es porque no tienen mucha hambre porque como tengan hambre llegan y se zampan a comer en el primero hasta que se tuquen luego ya buscan para abajo bajan mejor para arriba luego el viernes subirán peor no quieren subir dicen cuidado que no van a pinchar hasta aquí las tengo abiertas no quedan otros dos o tres fracas ahí abajo pero esos de momento los tengo cerrados para guardarlos porque luego como vendrán algunas de las vacas para ir para aquí como tengo el cepo y el corral por si acaso hace falta alguna cosa pues suelo traer vacas para aquí para parir miradlas que contentas ya se las va a quitar el alma en pena un par de días luego ya luego ya cuando las quieran volver a la de esas dirán que vaya yo las pobres pero todavía por lo menos el mes de febrero tienen que que hacerle allí para guardar los prados a ver si si echan algo de hierba y si no si las vamos ya rotando los prados al final no comen ahora ni comen en primavera como me gusta verlas comer a boca llena madre mía no sé si disfrutan más ellas o yo mirad hay una poza que normalmente tenía que tener buen agua nada seca 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 más no podéis ni gotera como me encanta verlas disfrutar es que que vocales le meten madre mía que vocales le meten me la antorcha a la pantofina si es que da gusto viéndola así ya voy casi comido yo bueno familia pues nada voy a ver si si sigo la faena luego tengo que curar a la miguelita que está bastante mejor a ver si a ver si viene alguno a ayudarme de los muchachos para ello lo puedo grabar para que la veáis que bien va venga un abrazo para todos que paséis un buen día